Desde 1998, todas las generaciones de estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Máximo Gómez Báez de Camagüey, mantienen viva esta patriótica iniciativa que ya es tradición, iluminar con fuego las imágenes de Camilo y el Che. Ante el primer secretario del partido en la provincia, Jorge Luis Tapia Fonseca, y funcionarios del Gobierno Educación y la Unión de Jóvenes Comunistas, la entonces presidenta de la FEN en el IPVC agramontino, Daikar Saladrigas, en la actualidad directora del periódico Adelante, le ratificó al estudiantado de la querida vocacional fundada por Fidel hace más de 40 años, que este es un homenaje sincero, pero el mejor siempre será crecer y formarse con la luz eterna de los legendarios héroes. Cada llama entre poemas, cantos y dedicatorias al señor de la vanguardia y al guerrillero heroico, la aprendieron estudiantes destacados del duodécimo grado, quienes recordarán por siempre esta noche de patriotismo y compromiso con el futuro de su país. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.